Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Semifinales por delante. Semifinals. Nervios por doquier. Creo que por detrás de Mario y de Efe ha estado despurchito a lo largo de los dos torneos. Ha sido el que mejor ha jugado, ha generado goleadas y entiendo que es un rival muy, muy difícil. El equipo que armé es este que están viendo a continuación. Tomé algunos de los consejos que me dieron y ahí lo tengo a Antoine Griezmann. Lo único que pido, amigos, este es el partido de ida. Se viene el partido de vuelta en el canal de Spursito. Y no sé si será mi último partido porque de verdad estoy a segundos de comenzar esta serie. Como siempre digo, máximo apoyo en el canal de Spurs. Like, suscribirse, campanita y máximo respeto. Si hoy nos toca avanzar a la final va a ser un día de mucha alegría para mí. Y si nos toca quedarnos afuera igualmente va a ser un día muy alegre con un sabor amargo. Porque haber llegado hasta aquí ha sido de verdad increíble. He generado un montón de comentarios, un montón de nuevos suscriptores. Y me alegra mucho esta relación, esta muy ida y vuelta que he logrado con ustedes. Mucho folclore, mucha joda, máximo respeto. Explotarle los comentarios a Spursito. Gamba chunga, el querido Spursito acaba de entrar, hermano. Se viene la semifinal. Está partilando. Viene fuerte, viene fuerte. Ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí. Muy atentos, ojo ahí, eh. Esa leyenda ahí me rompe un poquito las bolas, te digo la verdad. ¡Vamos, pistolero! ¡Vamos, pistolero! Vienes moli. Está apretando un hilo Spursito. ¡Vale, Garecito! El pistolero. ¡Ay! ¡Bien, Fernan! ¡Qué bien que está el Root! ¡Qué bien que está el Root! ¡Qué bien que está el Root! ¡Cómo pivotea, cómo cruza y va! ¡Muy bien! Estoy marcando mal. Estoy marcando mal. Estaba marcando mal. ¡Qué bien que está marcando mal! ¡Sí! ¡Cómo toca el HDP de Spursito, hermano! ¡Vamos! Ah, es la que me mandé. Ay, Spursito, como me perdonaste la vida. Entraba el colo solo. Garecito, me perdonó la vida en la previa, me perdonó la vida. El colo entraba solo y Garecito. El mejor jugador de este FIFA que yo probé es esta bestia, Sif. Actual root mío, ex root de cacho, que es una. Miren lo que es. O sea, no hace falta decir lo que es esto. Uno, 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 uno. 44, 56. 93% de posesión uno, 91 el otro. Terrible. Uy, como se guía largo. Ay, como esa fe, hermano. Ay, la que lo parió. La que lo parió. La que lo parió. Me cago. Está metiendo muy atrás. Terrible como está Spursito, hermano. Ay, bien hecha, bien hecha. Pero no cabeceamos bien. Bien, Ramsey. El eterno Ramsey. Lo comes, Gare. No, no, es una bestia, David Luiz. Vamos. Ojo, está. Vamos, un 2 a 0, Sif. Bueno, 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 bueno. Primer partido más que satisfecho con el resultado. Voy a explicar por qué. Primero, logramos mantener el 0 de local. Segundo, logramos mantener el 0 contra un rival que golea. Y han sido, creo que he tenido las más claras. Lo que no quiere decir que las haya tenido todas porque mi rival jugó muy bien. Y si el partido hubiese salido 1 a 1, no hubiese sido extraño, de verdad lo digo. 1 a 0, ganamos de ida. No me puedo quejar, creo que si este es mi último partido, me voy a despedir de la mejor forma. Así que amigos, ya saben, like, ya saben, suscribirse, ya saben, romper el botón de comentarios del canal de Spurs. Las estadísticas del partido son estas que están viendo a continuación. 5-3 para mí, 3-3 para él. Para que a mí me superen en posesión. Es extraño y reconozco que Spursito ha jugado de puta madre, de puta madre. Y he ganado 1 a 0. Gente, en la descripción van a tener el link al canal de Spursito. Ahí se va a describir absolutamente todo. Espero que la suerte me acompañe y poder conseguir una victoria. Que me deposite en la final y toda la vida carnaval. Spurs, querido, no voy a tener lugar de despedirme en tu video. Pero, ¿sabes lo que te quiero? Para mí sos un amigazo. Nos vemos en el próximo video. Ojalá que sea en la final de rugby. Chau.